Esta vuelta electoral, debo decirlo Ricardo, con todo respeto, que miro más clara a la designada Olga Alvarado, solo que hay un tema que hay que aclararlo, el Consejo Nacional Electoral no va a decidir si hay o no segunda vuelta electoral, es el Congreso, es el Congreso, pero ayer liberales y libres estratégicamente posicionaron a la institución a favor de la segunda vuelta electoral. El problema es que el representante de ustedes en el Consejo dijo no, consultémosle a la gente en las elecciones generales del próximo año, si hacemos reformas constitucionales para aprobar la segunda vuelta y que la segunda vuelta la apliquemos en el 2025, pero los otros liberales y libres dijeron no hombre, hagamos la reforma constitucional en esta legislatura, ratifiquémosla en la siguiente legislatura y vamos a segunda vuelta electoral en el 2021, para que ya no tengamos un presidente gobernando con minorías y con la adversidad de toda la gente, sino un presidente por las situaciones complejas que le vienen a Honduras gobernando con respaldo y para eso, y con el montón de partidos que tenemos, se necesitará justamente de esa segunda vuelta. Mira, yo quiero dejarlo claro Renato, a mí no me gusta tener declaraciones difusas, confusas, que después la gente no comprende. Bueno, vuelvo a decirlo, si de mi rúbrica dependiese, ir a una segunda vuelta la pondría en el documento, si de mí dependiera. Pero no es lo que yo quiera, lo que dice Olga lo comparto yo, si hay conflicto, si hay riesgo, si genera división, lo lógico es que le pasemos al pueblo que tome la determinación. Bueno, como dirían, ¿cuál es el miedo de que sea el pueblo que decida si quiere uno o lo otro? Entiendo, algunos quieren que sea ya, algunos que creo que quieren que sea ya porque miran, y esto lo veo yo desde mi punto de vista también, que solo unidos es que pueden derrotar al Partido Nacional. Es la realidad, es las cosas, libres y liberales están viendo cómo se unen porque no pueden derrotar al Partido Nacional en una primera vuelta. Entonces, hay un interés político. Cuando mi pregunta es si hay tierra adentro, vuelvo a preguntarte, si no están más preocupados, si el COVID, ahorita que vengan los 700 mil corteros de café, van a ser contaminados y vamos a tener un súper rebrote en todo el interior del país. Pero dejémoslo para después ese tema, que me vas a dar chance de hacer un anuncio final del programa. La segunda vuelta es buena. Cuando ponerla en práctica, eso es lo que está en el tema de discusión. Bueno, ya hubieron dos pronunciamientos del representante del partido que quiere que se vaya a una decisión popular, que sea el pueblo que decida. Otros dos que dijeron, no, que sea el Congreso que haga las aprobaciones y ratificaciones. Y yo lo concluyo, que demuestre las cúpulas de los partidos políticos, que se sienten públicamente, que discutan, como dicen, Olga, ante los ojos y los oídos del pueblo, ¿por qué aquí de esta manera o por qué aquí de esta otra manera? Empecemos a ser más transparentes en todos los actos. Como dice Olga, que no sean tres o cuatro que se pongan de acuerdo. Yo ya estoy cansado los mismos tres o cuatro poniéndose de acuerdo. Yo quiero que sean grandes decisiones por el beneficio del pueblo. Y hoy, porque este es el tema, pero pucha, hay un montón de otros temas, Renato, que vos bien sabés que la situación en este país está jodida, está jodida. Y lo que viene de la situación económica de este país, no nos lo hemos ni imaginado todavía. Entonces, resolvamos lo político rápido, dejemos las cosas claras, pero si hay una cosa, Renato, que a mí sí me interesa, porque lo he sufrido en carne propia, es que quiero transparencia en los procesos democráticos y que no jueguen en esa mesa electoral. Busquemos el mecanismo para que en ese mes electoral unos pocos decidan por las grandes mayorías. Ahí es donde está el meollo del asunto. Primera, segunda, tercera, cuarta vuelta. No, la mesa, transparencia, que el voto del pueblo cuente y valga. Eso es lo que yo busco. Bueno, yo...